Prevengamos el coronavirus. Lávese bien las manos o utilice productos antibacteriales a base de alcohol. Al estornudar o toser, cubra la nariz o la boca con pañuelos desechables o con el ángulo interno del codo. Evite el contacto físico al saludar con cualquier persona que presente síntomas de gripe o resfriado. Los síntomas comunes son Goteo nasal Tos Dolor de garganta Fiebre Estornudos En casos graves, fiebre alta, neumonía y dificultad respiratoria aguda. De presentar cualquiera de estos síntomas, consulte al médico de inmediato. Prevengamos el coronavirus. Venevisión